Arrancamos un nuevo año, año 2024, Lili, y para mí es un súper gusto que estés ahora sí que en este primer guachapuri conmigo del 2024, de verdad, porque aparte va ligado con los propósitos de este nuevo año. Todas las personas yo creo que nos proponemos siempre algo, decir, vamos a empezar con esto en enero, ¿no? Clásico. De hecho, ayer fíjate que un amigo me decía, me preguntaba por un instructor de un gimnasio y luego le dije, ¿por qué? ¿Vas a entrar hasta enero? No, voy a entrar mañana, me dijo, no voy a esperar hasta el año que entra, que empezó de una vez. Pero sí vemos muchas personas que también estamos esperando. No sé por qué razón. Digo, creo que las cosas es como que no tenemos que esperar un año nuevo para hacerlas. Sin embargo, el inicio de un año nuevo también nos da esa parte de también iniciar con nuevos proyectos, también iniciar con nuevas metas. Totalmente. Pero sobre todo también iniciar el año con cosas que a lo mejor al interior no hemos podido sanar, no hemos podido aprender, ¿no? No hemos aprendido a desaprender lo suficiente. Y hablo, Lili, de también, no únicamente el hecho de que sean cosas materiales o físicas, ¿no? Las que nos ponemos como propósito. Muchas personas también nos ponemos como propósito el poder perdonar, el poder perdonarnos, el poder, a lo mejor, no tomarnos las cosas tan personales. Totalmente. Sí, el poder soltar, algo que tenemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿de dónde nos agarramos? Porque si bien a lo mejor cada persona tenemos fe en algo, en uno mismo, pero también, pues, en lo que tú quieras creer, pero también uno hay que, pues, hacer, trabajar, ¿no? No podemos, las cosas no llegan solas. Y también para ello las tenemos que trabajar cada uno de nosotros desde el interior. Y es por eso, Lili, que, pues, te invito a este Guachapor y que, pues, te conozco hace muchos años. Eres una terapeuta emocional que trabajas todo lo holístico y que te has preparado mucho y has aprendido bastante y tú nos transmites siempre todo esto. Pero, bueno, bueno, Lili, ¿cómo iniciamos el año? ¿Cuál es la mejor manera en la que podemos iniciar este año? Fíjate que me encanta la manera en que propones de que empezamos a hacer las cosas de una manera muy diferente, que empecemos, ¿no? Pero aprender a poner límites, Dani. ¿Qué te parece? Eso también. Claro. Y hay que saber en dónde ponerlos. Pero lo importante es, ¿sabes cuáles son tus límites? Y también es el decir no. Eso es una autoexploración que uno tiene que hacer. Es como una pregunta en la que tú tienes que decir, bueno, porque muchas veces, muchos de los problemas que nosotros tenemos diariamente es porque nos ponemos límites. Así es. Ni nosotros ni a las demás personas. O sea, porque si nosotros no aprendemos a ponernos un límite, difícilmente sabemos poner un límite a alguien más. Totalmente. ¿Y qué pasa? Y ahora sí que aplica la frase esa de que y soporten. No. O de que o me tocó soportar. Dices tú, güey, pues es que hay veces en las que está de cura y es juego. Y le dices tú, pues lo soporto ni modo, pero es algo leve. Pero tampoco va a aplicar en cosas que me van a lastimar, ¿sabes? No, no. Porque, por ejemplo, a mí me encanta cuando llegan ahí conmigo. Entonces le digo, ok, identifica cuáles son tus límites. Dime de una forma clara y concisa qué es lo que no te agrada cuando vas a la reunión, ¿no? ¿Qué te molestó ahora en las fiestas decembrinas? ¿Qué te molestó? ¿Qué te molestó? Oye, ¿qué preguntas hicieron tus familiares incómodos de repente? Ajá. No, y los tengo que llevar ese momento, Dani, para que identifiquen qué les molestó. O sea, lo típico, es que si mi tía ya sabe que no me gusta la aceituna en el tamal, ¿no? Y le digo, ¿y eso te molestó? ¿O te molestó realmente que tu tía buscaba cómo molestarte? Y ya se quedaban así como que, ¿sabes qué? Es que mi tía es así, ¿no? Y me tocó soportar. ¿Y por qué no te levantaste si te saliste? Entonces no sabes cuál es tu límite. Y entonces otra de las cuestiones es, respete el límite de los demás. Tú fuiste a la casa de tu tía, ¿sí? Ah, claro. Entonces tú entras. Sus reglas, su casa, sus reglas. Exacto. Pero también se vale así como de que juega con esa parte de, ¿a quién le gusta la aceituna? Yo se la voy a pasar. Más bien, vamos mirando qué es tu enojo. ¿Qué te hace enojar tanto? Fuiste para empezar en buena onda o fuiste desobligado, ¿no? Porque nos toca en la casa de la tía, pues, ¿no? Entonces fuiste por complacer a tu mamá. No supiste decir no. Te hubieras quedado una hora. Entonces ya fue así como que empiezas a darte cuando nos damos cuenta, Dani, que no sabemos cuáles son nuestros límites. Totalmente. Y luego es, establece también, tú lo dijiste, establece cuál es el límite contigo. Ok, voy a aguantar dos horas en aquí con mi tía, ¿no? Y me voy. Sí, fíjate que leí algunos posts en redes sociales y decía uno también, normalicemos que no porque sea mi familia le voy a aguantar todo lo que me diga o voy a contestar cualquier pregunta que me haga. Yo hice una dinámica en mis redes, ahí con mis followers, en la que justo preguntaba, pues, ¿cuáles son esas preguntas que te incomodan en esas reuniones familiares? Que no únicamente aplica para las Navidad y Año Nuevo, aplica en cualquier reunión familiar en la que no falta la tía o el tío o el papá, en el que, pues, deja relucir el machismo o las culturas arraigadas que tenemos como sociedad y que hacen preguntas que pueden incomodarte bastante, ¿no? Y que hoy en día, pues, realmente para una persona que está trabajando constantemente en su ser, en su emoción, en su físico, es difícil, ajá, no falta el de que te vas a comer otro tamal. O sea, vete cómo estás, te voy a platicar, o sea, digo, sorry, no sé lo que voy a decir. No, pero por ejemplo, alguien, yo, alguien de aquí, no, pero si alguien muy cercano a mí dice, oye, es que fui a ver a mi abuela, y lo primero que le dijo después de verlo, no sé cuántos años, mi abuela dijo, qué gordo estás, ¿sabes cómo? O sea, y te quedas tú. Hola, abuelita. Sí, pues, o sea, al final son gente que, como dices tú, uno dice, bueno, así es, y así de directo es, y así habla, y así, pero hemos creado, hemos normalizado el, pues, ni modo, así es, y ni modo, está bien, pero también hay que normalizar el, hasta aquí lo voy a escuchar, y hasta aquí voy a permitir, tampoco es como el pleito de me voy a ir, y todo, yo creo que más que nada es el que, hasta aquí voy a tolerar, yo antes, ¿hace cuenta que escuché, ah, se me barrió lo que dijo? Y dámelo con frijoles, ¿no? Sí, así, y dames más, sí estoy bien gordo, pero dame dos platos de menudo. Sí, así. ¿No? O sea. Es que hay que ver qué es lo que no depende de ti, Daniel. Claro. Definitivamente, y sí, yo los invito a que este 2024 pidamos más sabiduría, más que paciencia, sabiduría. Ahora, se llama ese mensajito que decía que pidiera sabiduría. Sí, y hay que pedir sabiduría, porque de verdad, cuando uno, y esto me encantó porque me lo dijo mi teólogo, hay que pedir sabiduría, porque si pides paciencia, de verdad, te vienen situaciones donde tienes que sacar el doble de paciencia, y tienes que ver dónde está tu confianza, dónde está eso que te hace enojar, dónde entra la queja. Entonces, hay ocasiones que me llegan pacientes y me dicen, ni me digas que voy a... Que sea paciente. Sí, que sea paciente, porque a mí, ¿qué me va a enseñar eso? Y yo, así, ¿no? Ok, nada más quiero saber qué es lo que necesitas entender y dónde marcar límites. Claro. Y ella es así como que, ay, pues es que la verdad, Lili, la neta, yo no quería ir a la casa de mi tía. ¿Y por qué no lo expresaste? Pues porque me amaba la tradición y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, te invito que la próxima vez que no quieras ir a un lugar... No lo hagas. Exacto, no lo hagas, pero también... Aparte, te incomodas. Sí, pero también confrontate y abrázate, vete así con todo tu enojo y pregúntate, a ver, ¿qué me incomoda de la tía, de la prima, del tío? Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede en esta casa que a mí no me gusta venir? No me gusta el olor, no me gusta la imposición, no me gustan los temas, pero encuentra el por qué y para que llegue tu para qué, pues. Claro. Y ya sea más fácil, Nani, el decir lo que no depende de ti, pues. Ok. Ah, sí. Entonces, hay cosas que cuando no confrontamos, vienen disfrazadas con otro escenario. Entonces, nomás te cambian los actores, pues. Pero el escenario va a ser el mismo. No va a ser la casa de la tía, va a ser la casa del amigo. La pareja, la suegra. Exacto, la suegra. La abuela. ¿A qué no estamos siendo tolerantes, no? Totalmente. Porque muy probablemente eso que nos está chocando, en algo nos está pegando. Totalmente. Y ofrécete una solución alterna. Es como que, güey, me marcas en media hora que ocupa Raite que te ponchaste. O sea, búscate una solución para que no entres en esa fricción. Porque de verdad, terminamos como una ollita express. Bueno, yo creo que no la conocieron, ¿no? Pero terminamos como un calentador, pues, ¿no? Que queremos explotar. Y no hay necesidad de eso, pues. No hay necesidad. Es mejor ver por qué realmente no quiero ir a la casa esta. Empiézale. El olor, los temas, la manera en la que me hablan, cómo se dirigen. Voy a llegar sin novio otra vez, sin pareja. O sea, ¿qué sucede? Nada más identifica qué es lo que no depende de ti. Para que puedas marcar límites. Claro. ¿Te parece? No, me encanta. Y como dices tú, sabiduría. Y mantenerse firme ante los juicios de los demás. Ahí es donde me encantó también esa parte de, es que ya suéltalo. No, espérame. Antes de soltarlo, mejor intégralo y identifica por qué lo traes ahí contigo. Entonces, en mis terapias, yo los invito a que el enojo lo vamos a convertir en amor. Órale. O en catalizador. Vamos a buscarlo con energía. No, a mí no me gusta que desperdicien nada. Hasta el enojo lo vamos a transformar. Por supuesto. Hay gente que me dice, es que estoy muy enojada porque mira esto, me exigenme acá. Llego a la casa, al trabajo, mi pareja. Ok. Ya viste que estás enojada, sí. Ya supiste dónde poner límites. No. Ok. Ahora, ¿qué haces productivo? ¿Qué haces para ti? No, pues que se quedan así, ¿no? Bailas. No. Cantas, aunque sea carioca en el baño. Se vas a correr. Claro. Te pones a... Grita. Grita. Ajá. ¿Qué haces? Golpeas algo. Vas a nadar. Y ya se quedan. ¿Sabes qué, Lili? Necesitas hacer algo que te haga sentir productiva. Para que en el momento de la pareja, la casa, el trabajo, ese enojo, órale, lo agarras a cada energía. Claro. Entonces ya es así como que, órale, ya ves cómo integrar o reparar o mirar esa parte que no te permite avanzar. Totalmente. Entonces, el ofrecer una solución, el mantenerte firme, perdón, ante los juicios de los demás, es así como poner en tu mente. Y me encanta, por eso la película de Intensamente, ¿dónde está mi enojo, mi tristeza, mi alegría? Y brinco hacia otra parte. Y otra parte, la cuestión de dónde alimentas tu divinidad. No vamos a hablar de religión, pero tú ponle nombre Buda, la Yahvé, Jehová, Universo, Ser Superior, Creador de todo lo que... Tu fe, tu divinidad, tu luz interna. ¿Por qué? Porque el enojo también a veces viene y nos sopla en la vela, ¿no? Entonces, nos transformamos, pero realmente esa parte del enojo viene y te recuerda lo que no vas a permitir. Ok. Ok. A mí no me gusta mucho a veces decir, ¿qué te enseña? No. Viene y te recuerda. Viene y te dice, intégralo. Enojate. Y te recuerda porque es esa emoción que no has podido darle una solución. Claro, liberarla o darle otra chamba. Andas muy enojado, me acuerdo a mi madre. Andas muy enojado, sí, agarra la escoba. Póngase a lavar los trastes. Póngase a acomodar un cajón. Dices, a la torre. Sí, es cierto eso, pues. Todavía te lo dice. No, todavía me lo dice mi mamá de repente, ¿no? Claro. No, pero es que sí es cierto. O sea, cuando tú cambias esa actitud o esa emoción. A ver, voy a... Y es que aparte dirán, o no, que hasta es terapéutico el ponerte a hacer algo. Sí, es. Claro, porque a ver, se te olvida lo que estabas pensando. Esa emoción que querías de, ¿sabes? O sea, o salgo a correr, o salgo a caminar, o me subo a la bici, o me pongo a limpiar. Así es, me pongo a acomodar. Y se, en automático, Daniel, mira, me encantó como me lo dijo un neurólogo. Lili, en automático el cerebro dice, ouch, ¿qué estamos haciendo? Pues estás reprogramando y estás ayudándote a tus neurotransmisores. Esto me encanta como me lo explican los maestros y los médicos. ¿Cómo se van activando? Así como los foquitos del arbolito de Navidad, uno a uno se van encendiendo. ¿Por qué? Porque le estás dando una de las hormonas que necesita dopamina, oxitocina. No sé qué necesites. Y de verdad también los invito a que, ahorita que ya entramos en 2024, rápido, un perfil hormonal, vamos viendo cómo anda tu cortisol, qué necesitas nutrir, qué estás generando más y qué nos está faltando. Eso es muy importante antes de decir, me estoy volviendo loco o loca, ¿no? Claro, claro, claro. Y de poner claro tu lista de prioridades, ¿no? Me encanta porque este 2024, pues ya sabes, ¿no? Es un año que si lo sumamos es un ocho. ¿Qué dice la numerología, Lili? Uy, un ocho acostado es el infinito, acuérdate. Ok, claro. Entonces es un año donde venimos de un año de fe. Vamos a decirlo así, el año siete. Fue un año de sabiduría total. Aplausos a aquellos que se pusieron a estudiar algo nuevo, que hicieron maestría, terminaron diplomados. Cursos. Sí, cursos. Porque este año ocho es donde vas a levantar tu semilla, tu logro. Ahí vas a ver que floreció. El año ocho, como es acostado es el infinito, es un periodo donde nos dice tus logros materiales, espirituales y físicos. Cursos. Me encantó este amigo tuyo que ya se metió ya al gym en diciembre. ¿Por qué? Porque ahorita yo te puedo asegurar que ahorita su alimentación ya fue diferente. O sea, le queda la rosca de reyes, ¿no? Pero ya va a ser más consciente. El año ocho también nos dice que es tiempo de realmente poner las finanzas en claro. Los, ya sabes, ¿no? Los gastos hormiga, qué sí es necesario, qué es importante, qué es el capricho o el lujo. ¿Y qué más voy a hacer para generar? También es importante qué vas a poder, qué vas a hacer para crear, pero ya en material. Ok. Aquí es algo, y me encanta esto, Dani. ¿En qué estás trabajando a nivel emocional y espiritual? Acompáñate de lo que tú desees. El libro, el audio, pero date 15 minutos. Yo les digo siempre que empiecen por cinco. Imagínate que te has subido a la elíptica. Sí. Que te dicen primero, súbete tres minutos y tú dices, tres, por Dios, cinco. Y estás en el cuarto y dices. Y ya no aguantaste. Exacto. Entonces yo le digo, date tres a cinco minutos. Date silencio. Ponte música. Date una pausa. Inhala y exhala. Dile al cerebro. Dile a tu cuerpo que estás aquí. Agarra una frase anclaje. El aquí y el ahora. Mi caminar, mi logro. Y empiezate a abrazar. Es tan importante. Y repetirte tu nombre. Así. Y salúdate, abrázate, cambia de brazo para que el cerebro se reprograme. Así de qué. Sí, así de qué. Hola, Daniel. Así. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Ay, qué padre este día. Todo lo que hay que hacer. Y así empieza a agradecer. Mi pelo, mis cejas, mi cara, mi boca, mi risa. Y mantente en sonrisa. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que si estás sonriendo, va a venir la adversidad, el mal comentario de qué. ¿Qué onda? Otro tamal. Y lo vas a tomar de esa manera. Y pónmelo hasta con frijoles. ¿Tienes frijolitos de fiesta? Puercos, pónmelo. Y ya va a ser diferente. Y ya no vas a sentir esa parte como de angustia o de ansiedad de que ya me quiero ir de aquí. No. Aprendamos a abrazar. La incomodidad de que ya se termine. Claro. Dicen que de las adversidades surgen las oportunidades. Totalmente. Entonces, que este nuevo 2024 nos haga ver más soluciones. Porque los no, ya los escuchamos por todas partes. ¿Estás de acuerdo? Y de los errores también siempre vienen lecciones. A mí hay un dicho que dice, prueba y error. Es prueba y aprende. Prueba y aprende. ¿De qué estamos hablando? Si es error, pues que sea matemático. Porque en las matemáticas es donde están los errores. Pero en la vida es prueba y aprende. En tu día a día es, esto ya me pasó. Porque hay siglos que se repiten. Yo los invito que este 2024, te acuerdes que te pasó el 2015. Porque también fue un año 8. Para que no te alcance. Lo que ya viviste en el 15. Así es. Porque alguna materia por ahí de vida te quedó pendiente. Y va a venir el 2024 a tocarte la puerta otra vez y te va a decir, holis. Que a ver, ¿aprendiste la lección del 15 o no la aprendiste? Así es. ¿Te acuerdas que cuando ibas con la tía, no querías ver qué te incomodaba? Ah, pues, ¿qué crees? Vienen los 15 años de tu prima, mija. Sí. O sea, siempre, como dices tú, hay eventos o hay situaciones que se pueden repetir. Más que el evento, es como la situación, ¿no? La situación. O sea, la emoción. Ajá. Que no has podido a lo mejor darle una buena canalización. Así es. Entonces, hoy te vienen. Y sí es cierto, a mí me ajustó, eso que dices tú, el año pasado fue un año 7, ¿no? Así es. Y que el anterior, ¿qué año fue? Fue un 6. No, en el, o sea, ¿en qué año? Ah, el 2014. 14, ajá. Y justo veíamos que estaba pasando una fase de mi vida que yo ya la había vivido en ese año, justamente. Y tu memoria celular corporal estaba manifestándose otra vez en el mismo mes, ¿recuerdas? Sí, entonces fue así como que dije yo, no, ni, no, vuelvo a repetir. Vamos a repetir esto, ¿no? Inmediatamente, ¿recuerdas qué hiciste? Sí. Tomaste medidas físicas. Vamos, médico. Espirituales y emocionales. Así es, y emocionales. Y que dijiste, ay, pues es que me acuerdo que dejé a la mitad una de esas tres, Lili. Exacto. Perfecto. Y cuando ya, cuando ya te das cuenta dónde te quedaste, dices, muy bien, vamos por mi prueba, ¿no? Por mi asignatura de nuevo la vuelvo a hacer. Y que al final la respuesta está en uno. O sea, la respuesta está en que uno mismo pueda controlar las emociones y podemos tener que aprenderlas. Ah, por supuesto. O sea, no nomás te va a llegar del cielo, ¿verdad? Tenemos que ponerle ganitas. Sí, y aparte buscar esa parte de ser más claros. Y el año ocho, este año, también nos va a ayudar mucho, que es un tiempo de sanación personal muy fuerte. Que ya no nos preocupemos tanto. Fíjate, qué curioso. Aprendamos a primero poner nuestras necesidades. Si estamos solos, ¿no? Si estamos en pareja, pues con la pena, pero hay que hacer acuerdos. Relaciones sanas llevan conversaciones difíciles. Y esto también aplica en la amistad. Sí, en todo tipo de relaciones. Así es. Laborales y todo. Sí, y la primera incómoda, pues es contigo, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, porque si tú estás incómodo, acuérdate que muchas veces nos incomodamos, Lili, por no hablar. Porque, ¿cómo le voy a decir? Y digo, no, es que me voy a ver bien. A ver, aquí nadie se va a ver bien, ¿no? O sea, o lo hablas, o te lo tragas. Y si te lo tragas, pues ahí te encargo en qué se va a terminar, ¿no? Y qué te va a pasar a ti por no soltar, por no decir. Porque ahí viene la culpa. Exacto. Ahí viene la culpa y dices, ¿por qué no le dije? ¿Por qué me lo compliqué? ¿Por qué mejor no me senté? Y tuve la conversación difícil. Él, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. El valor. Claro. Y es el de, ¿qué te parece si lo negociamos? Así, yo lo hago así con mi pareja. Cuando lo dejo hablar y así. Yo, ¿qué te parece si vamos negociando puntos, ¿no? Y sí, saco lápiz y papel, aunque no apunte a veces nada. Ups, ya me cachó. Este, a ver, esto. No, esto no. Es que hay cosas que no son negociables. Exacto. Con la pena, pero esto no. Pero te lo cambio por esto, ¿qué onda? Ah, ok. Me parece. Vamos una hora a la cena y conmigo, así, con la familia. Y nos salimos. Ok, me late. Entonces, esas partes de no cargar con sentimientos de culpa, Daniel. Verás cómo son sanadores. Pero sobre todo también hacer cosas que nos hagan sentir productivos, ¿eh? Porque si no, vienen diferentes cuadros. Viene la tristeza, viene la ansiedad, viene el enojo. Depresión. Así es. Porque permitimos que las personas opinaran por nosotros. Entonces, de esos errores siempre salen lecciones o de esos aprendizajes. Aprender a integrar o a ver lo que traemos de nuestro pasado. Porque el pasado ahí va a estar y solamente es para mirar en lo que nos ha convertido. Ok. Ok. Es que sanado, pisado y no sé qué. No, espérame. ¿Por qué tal si vas y lo abrazas un ratito? Sabes que en ese momento, pues yo tenía 22 años, ¿no? A lo mejor. Y tomé esta decisión impulsado por decisión de mi casa, mi mamá, porque quería ser lo mejor. Y ahorita que tengo cuarenta y tantos, digo, a la torre. Mira lo que soy por esa decisión. ¿Sí? Así es. Entonces, hoy veo que la culpa hasta dónde me alcanzó. Y órale, vete a trabajarlo con terapeuta. Vete a hacer también algo productivo. Yo siempre voto por algo productivo. Vete a caminar. Canta. Como tú dices ahorita, grita. Pero haz algo que te haga sentir productivo. Que te haga sentir vivo. Oye, Lili, ahorita que hablabas de lo que se repite y de cómo de repente no podemos o no hemos terminado de sanar algunas emociones. O heridas. Heridas. Muchas veces también, pues, traemos herencias emocionales. La famosa herencia, ¿no? Emocional. Sí, que muchas veces nos dejan. Ah, es que eso lo sacó el papá. Eso lo sacó la mamá. Pero ¿por qué lo tienes que sacar? O sea, yo más bien creo que son conductas que uno aprende y que va repitiendo patrones. Que repiten papá, mamá, y que vienen de abuelos, bisabuelos. Y bueno, todo el árbol genealógico muchas veces lo ha estado haciendo. Y se normaliza familiarmente. Y se normaliza. Y se normaliza con frases como esa, ¿eh? Porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que justo dicen eso de que sacó a su papá. Es igualito en eso. Y en actitudes hablo, ¿eh? O que sacó a la mamá. No, o sea. Y tú ves el licuado. ¿Y qué soy? Sí, exacto. Entonces, creo que no nos podemos quedar con el, ah, es que saqué a mi mamá en esto, o saqué a mi papá en esto. Todas las personas tenemos una identidad propia. Total. Tenemos actitudes propias que incluso pueden variar, pueden modificarse. Pues respecto a como nosotros, porque obviamente las heridas que mis papás llevaron a tener cierta actitud, no son las heridas que yo estoy viviendo para tomar esa actitud. No, y aparte la información que nuestros padres traían, traen, de los que viven sus papás, traen, no es lo mismo con la programación que estamos ahorita, Daniel. Claro. Entonces, el ser empático, pero firme, así de que, a mí también en su momento me molesta que me decían, es que te pareces tanto a tu papá, Lili. Y yo, mmm, y hoy puedo entender que digo, pues claro que me parezco a él, pues ni modo que soy hija de quién, ¿no? Y te dicen, no, es que también tienes mucho de tu mamá, tienes la estatura de tu mamá. Y yo, había cosas que sí, porque no me hizo más chiquita, ¿no? Y hoy que lo puedo ver tan diferente y que soy empática con lo que dicen, pero soy firme con mi identidad, digo, wow, ya sé poner límites. Claro. Aprendí. Y emprendí a conocerme. Y eso es importante, Daniel. Saber lo que, lo que no nos agrada. O sea, eso es, pero también lo que me agrada, ¿no? Sabes que sí, me encanta de mi madre, que es esto, que es emprendedora, que tiene la altura, que guapo es mi mamá. Y de mi papá, pues claro, ojo grande, boca grande, pues a quién esperaban que sacara, ¿no? Y vean el licuado maravilloso que soy. Entonces, hoy puedo abrazar eso. Hoy puedo integrarlo y decir, gracias mamá, gracias papá. Pero esto es seguir, progresar. Y ahora me vuelvo más empática, pero firme y escucho. Y eso es poner límites, Dani. Ok. Lili, en cuanto a la holística, hay diferentes formas en las cuales podemos aprender a conocernos más. Así es. A entendernos. A ver qué podemos trabajar desde el interior, ¿no? Sí. Y una de ellas, pues también la numerología, nos puede ayudar a entendernos, ¿no? Claro que sí. Fíjate que a partir del día, mes y año en el que nacemos, tanto, y esto me encantó porque me lo dijo una ginecóloga. Sí. A la hora en que nacemos, día, mes, año, y a la hora en que nacemos, y dónde nacemos, el estado donde naces, país donde naces, es importante. Porque nos ayuda a llevar una identidad, ¿ok? Ok. Son numerología o carta astral. Yo manejo las dos. Las dos. Me encanta. Y son herramientas, ¿ok? Son herramientas de apoyo. Esto es solamente para sugerir cómo mejorar. Y me encantan los testimonios que llegan a mí. Porque cuando les dejo tareas y se aplican, me dicen, no manches, Lili. O sea, cuando puse disciplina en esto y me di cuenta de cómo mi carácter estaba saboteándome, cómo vi la oportunidad para seguir, cómo entendí mi personalidad. Por ejemplo, me encantaron ahorita estas tres fechas que me pasaron. Uno es del 20 de enero del 97 y uno es del 20 de noviembre del 76. Ok. Si te das cuenta, los dos son 20. Veintes. Ajá. Y los dos, los dos personajes, o sea, trabajan en equipo. Claro. Y cada uno sugiere unas, sugiere cosas diferentes. Ok. Por eso yo me atrevo a decir sin conocerlos que estas personas trabajan, se complementan con el solo hecho de ver las fechas. Y luego la otra parte de que este año, por ejemplo, el del 20 de enero del 97, me atrevo a decir que es una persona que le gusta trabajar en equipo, que es muy observador, pero también es una persona de liderazgo. Ok. Porque toda su numerología da 29. Aquí sería importante saber qué le pasó entre los 29 y los 30 años. Para que él vaya viendo. ¿El del qué? ¿Qué fecha, perdón? El del que terminó el 97. El que nació el 97. 20 de enero del 97. El 97. ¿Qué le pasaría? Ah, pues ya. No. No, porque no tiene. No tiene 29 todavía. Bueno, su primer salto cuántico va a ser a los 29. Le va a pasar algo. Ah, o sea, o a lo mejor esta persona quiere estudiar algo, algún diplomado o algo ahorita que tiene 26 y va a cumplir 27 ahora el 20 de enero. Ya la vida le está diciendo, hey, a ver, ¿qué sugieres? ¿Qué sigue? Y luego esta persona tiene 8 en parte de sus vidas pasadas. Ok. Para él va a ser un año donde la vida. Bueno. Sí, sí se aplica. Porque la vida le va a venir a recordar situaciones que le pasaron a sus 11 o 12 años. Ok. Entonces, yo le pediría que por favor, si está en una relación, que ponga acuerdos. Porque él va a terminar una relación este año. Puede ser de pareja, puede ser que se salga de su hogar materno, puede ser que adquiera otro trabajo o se salga de uno. O sea, trae bastantes planes y bastantes cosas, acuerdos. Trae muy buenos acuerdos. La persona que no suele entrar en noviembre del 76, por ejemplo, yo me atrevo a decir que también es una persona que le gusta trabajar en equipo, pero es muy transparente. Ok. Y marca límites. A esta persona, o sea, te dice, aquí está el libreto, por favor, básate aquí, ¿no? Aquí están las preguntas. Pero también le gusta la cuestión de la comunicación. Me atrevo a decir que viene de un año donde la vida le dijo, a ver, ¿cuánto más quieres ganar financieramente? Porque el otro año hay que ponerse creativo. O sea, este 2024 necesita despertar su creatividad para mejorar. Ok. Porque necesita reconocer que lo que él sabe, compartirlo. Porque es una persona con mucha sabiduría, ¿eh? O sea, este personaje ya se la sabe a lo que él sabe. Entonces, estaría aparte, por ejemplo, quisiera algún tipo de capacitación. Ok. ¿Saben qué? Vamos a agarrar a tres. Lo voy a capacitar y el valor de esta capacitación es tanto que ya le ponga valor a lo que sabe. Ok. ¿Qué te parece? Muy bien. La tercera fecha que me pasaron, yo me atrevo a decir con este personaje, aparte de que trae un liderazgo, este año, que es un ocho, él va a estar estructurándose otra vez. ¿Por qué dices que es un liderazgo? Porque tiene toda su numerología al final, tiene un veintiocho. Y un veintiocho hace un diez. Y el diez es el primer número líder. Ok. A esta persona le ha costado mantenerse, ¿eh? Te aviso. Le ha costado mantenerse, ¿por qué? Porque tiene que cuidar mucho, como dicen las cosas. Porque tiene un cuadrante casi perfecto. O sea, tiene el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Es una persona que sabe cómo están los escalones, pero de repente quiere brincarse de dos en dos. Ok. Ok. Sabe que parirse por el elevador es muy fácil, pero no le gustan a veces las cosas tan fáciles. Ok. Pero es que es chistoso. Y a veces busca. Y dice, no, quiero la difícil. Quiero la difícil porque lo quiero sustentado y avalado. Entonces, yo le diría, espérate, pero ¿por qué te lo complicas, pues? Si te está llegando la bendición, tómala. Ya te complicarás otra situación, pero esta, tómala. No, porque la desconfianza. Este año a esta persona le va a tocar trabajar la desconfianza. Su seguridad y el volverse a estructurar. Yo le pediría que agarrara crayolas y papel. Colorear un poquito de mandalas para trabajar la sabiduría de las figuras y su cerebro se reprograme. Porque le van a llegar bastantes milagros. Y así como que no se la va a creer. Pero, ojo, viene de un año donde le ha chambeado, pues. Porque le tocó vivir el año pasado, un año tres, donde estuvo entre la creatividad y la depresión. Subía y bajaba. Entonces, ya se dio cuenta dónde poner límites. Ya se dio cuenta dónde debe estacionarse. Con quién sí puede irse a la terraza y tomarse la copa o el vaso con agua o abrazarse. Y ya sabe lo que es estar en la profundidad y en el mayor enojo. Entonces, esta persona este año ya le toca así la estructura de, tú eres para la fiesta, tú eres para la cena, tú eres para reírme, tú eres para llorar, tú eres para abrazar. Entonces, va a tener los tres libros, ¿no? Que le llamamos el espiritual, el mental y el físico. Ok. Ok. Entonces, con la numerología podemos ver diferentes puntos para este 2024, dónde mejorar. Yo no trabajo mucho la cuestión de que, como el FODA, pues. Ah, tus oportunidades o tus áreas o tus debilidades. Para mí las debilidades, para mí son fortalezas, pues. Ok. Porque hay gente, como te decía, yo el enojo, busco que de alguna manera la persona lo veo como energía. Y la tristeza, que también la vea como una energía. ¿Qué te hace llegar a la tristeza? O sea, pues es que extraño, por ejemplo, las cuestiones de las personas que ya fallecieron, ¿no? Entonces, le digo, bueno, esta tristeza, ¿qué te está haciendo ver? ¿Que lo extrañas? Ahora, chécate cuánto amor había para esa persona. En tanatología, Daniel, o en las muertes, todavía no hay nombre para quien se le muere un hijo o se muere un hermano. Ok. Todavía no hay nombre para eso. Entonces, no te estanques en la tristeza. Vamos convirtiéndolo en amor. Vamos viéndolo como esa energía de tristeza. Podemos hacer algo contigo. Cómo mejorar contigo y cómo le rindas honor a esa tristeza en el sentido de lo que sea tu dolor, ¿no? Claro. Y entonces, Lili, a través de la numerología, nosotros podemos tener como, dices tú, un mapa, a lo mejor, de dónde estamos ahorita situados. O que lo que nos dice la numerología, porque al final es una ciencia que estudia todo esto, ¿no? Así es. Desde la fecha en la que tú naciste, exacto. Así es. Es a través de la astrología, ¿verdad? No. La astrología es una cosa y la numerología es otra. Pero como yo tengo el conocimiento de las dos, las integro. Ok. Porque me di cuenta que para mí sí van un poquito de la mano. Ok. Un poco de la mano. Ok. Y entonces, partiendo de eso, es como nosotros podemos trabajar internamente. Así es. Todos aquellos propósitos que tengamos de sanar esas emociones, ¿no? Sí, de verlas. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas que a través de la numerología, una vez que ya tenemos una carta astral o que tenemos definido a través de nuestra fecha de nacimiento, ahora sí que el año en el que estamos o lo que viene, ¿cuáles son otras herramientas que tú sugieres ahí, Lili, por ejemplo, a utilizar? Cuando yo en la numerología, yo de hecho de aquí, yo le sugiero, vete con psicólogo, vete y trabaja con psicoterapeuta, vete a psiquiatría o vete con si necesitas ginecólogo, endocrinólogo. O sea, yo de aquí sugiero un abanico de posibilidades para que se conozcan. ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, esta persona del 20 de enero del 97, está joven, está aprendiendo a conocerse y también necesita de una vez aprender a poner límites y a conocer sus límites. Entonces, aceptar sus límites, yo lo invitaría a que si de verdad quiere ser manguerna o a lo mejor se quiere casar también a este personaje ya, pues, ¿no? O tener una relación más seria, es primero qué relación vas a llevar contigo, qué relación estás dispuesto a llevar contigo. Y también lo invitaría a que trabajara un poquito más el expanderse en conocimiento, porque el año pasado algo dejó ahí tronco. Inconcluso. Inconcluso. Algo dejó ahí como que, ay, luego, este, no me alcanzó la lana. No, órale. El tiempo. El tiempo. Este año eran cuatro horas. Bueno, este año empiézale con dos. O sea, que eran cuatro materias, pues, agarra dos, pero hazlo, pues, que lo agarre. ¿Por qué? Porque es una persona de bastante conocimiento, pues, y viene a tener este su propia empresa. Pero le va a costar este año 2024. Los primeros seis meses van a ser un reto para él. Van a ser un reto porque le van a decir, a ver, tiempo, salud, emoción, límites. Todo. Todo. Todo va a ser para progresar siempre y cuando de verdad se organice. Ok. Ok. Entonces, a través de la numerología podemos que, recuerda, es una herramienta de apoyo. Ok. Es una herramienta de apoyo que también nos dice qué tipo de personalidad. Esta persona nació en enero. Ya casi va a ser su cumpleaños. Entonces. El mes en el canal también te dice como qué tipo de personalidad. Claro. Él nació el 20 de enero y es una persona de liderazgo, pero le cuesta darse a notar. Ok. Volvemos otra vez, Dani, a los límites. ¿Dónde no está marcando límites? ¿Por qué? Porque a lo mejor él no identifica sus límites. ¿Sí? Entonces, él necesita hacer la lista de ser más claro y más conciso con él. Ok. Para cuando ya llegue alguien y le quiera señalar, él diga, ah, ok. Y que también podamos decir, esto no depende de mí. O sea, la persona es así. Como que podamos a lo mejor soltar lo que no está en nuestras manos. ¿A eso te refieres? Sí, pues que eso no depende de mí. La persona ya sabemos que llega y grita, no le trajo nada al santa. O es una persona que ya es iracunda, pues, ¿no? Ok. Ya es así molesta. Que muchas veces también nosotros tenemos problemas, muchas, o sea, muchas personas. Porque hablando de los límites, también dentro de nuestros propios límites, creemos que podemos con todo cuando no es así. Y eso también es ponerte un límite, a ver, hasta aquí puedo. Así es. Ya de aquí para adelante no puedo, güey. O sea, ya no. Y creo que es algo que uno tiene que trabajar porque muchas veces pensamos que como somos, ah, para eso somos muy buenos. Y por eso también, si algo para lo que eres bueno y de repente no lo pudiste hacer como... Dominar, vamos a decirlo así. Tú esperabas que iba a salir o hubo otras personas, güey. No manches, pues, ¿el cazador de qué era? ¿De anguilas o de mantarrayas? El de mantarrayas. Ajá. O sea, y se murió con una mantarraya, ¿no? Algo así. O sea, y era el experto en todo. O sea, dices tú, güey, necesito realmente soltar esa parte en la que... Es el límite en el que, a ver, no es... Yo también pondréme un límite de que hasta aquí puedo. Sí. Y de aquí para adelante hay factores en los que... Necesito ayuda. Necesito ayuda. Total. O si de plano, hasta aquí pude yo y de aquí en adelante puede ser culpa de otros factores que yo no puedo controlar. No. Que no están en mis manos. No están en tus manos. Y también aprender, y eso es lo que yo me propongo mucho y todos los días sé que ya estoy trabajando en eso, decir, hasta aquí puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos creado una imagen o nos hemos creado un personaje nosotros mismos en el que tú puedes. Sí, sí puedes. Pero también... Pero los quiero. Ajá, porque los papás nos dicen tú puedes. Y muchas veces yo hice cosas que yo no quería hacerlas, pero como sí podía las hice. Yo también. Sí, y mucha gente también. O sea, mucha gente creo que hemos hecho cosas que nos han dicho que las hagamos, pero que no queríamos hacerlas. Así es. Y entonces, en el poder también está el querer. Va junto. Te voy a poner en aprietos. Para que, ahorita dijiste dos veces has dicho la palabra control. Nos gusta controlar y controlar. Para que tú quisieras el control. ¿El control mío? Sí. ¿Para qué quieres un control? Para que el resultado sea como yo quiero que sea. Eso es un control, Dani. Ajá. Ok. Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo? Si el control lo quieres para que las cosas sean como tú quieras, vamos viendo en qué situaciones vas a usarlo. ¿Sale? Ajá. ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? Exacto. Entonces, para mí, cuando yo pregunto eso de que, ¿para qué quieres el control? Pues es que es para que salgan como yo quiero. Sí, pero ¿en qué situación? Ajá. Pero también el límite lo vamos a poner con el agua, ¿no? Y me encanta porque esto me lo explica un nutriólogo. O sea, tu cuerpo ocupa dos litros y medio. Tú, Liliana, por el tipo de lo que yo hago. Sí, por el tipo de vida que yo llevo. Y por mi peso también. Entonces, pero si yo tomo tres, yo voy a notar un cambio y algo diferente. O sea, hay cosas donde sí hay límites y donde sí debe de haber un control. Claro. Ok, entonces, en situaciones hay que ver dónde, como ahorita lo dijiste, es dónde voy a marcar el límite y dónde voy a recuperarme para tener mi control, ¿sí? Y poder decirle, ¿sabes qué, ama? Pues no voy con mi abuela. O dame chance, voy a ir una hora. Ajá. Ok, porque si quiero ir por la foto. O sea, quiero la foto con la abuela, pues. Ajá. Y ya. Pero el establecer, identificar es maravilloso y nos va a dar mucha salud. Te lo aseguro. O sea, de verdad, uno sí rejuvenece. Sí, después de que aprendes, como dices, te voy a poner el límite. El límite. Pero también el límite personal, ¿no? Total. Por ejemplo, esta persona del 11 de diciembre del 85, en su personalidad tiene un tres. Ajá. Son personas muy creativas, pero también son depresivas. Ok. Pero cuando ya identifican qué les da depresión, son las personas que los obligan a hacer cosas o a estar en situaciones que no les agradan. ¿Sabes qué? Es que la clase son cuatro horas. Qué pena, dices tú, pero yo no más puedo con dos. No, pues que nada más voy a estar dos. No, es que son cuatro. Con la pena, pero entonces no me puedo quedar. Entonces, yo te puedo brindar dos. Cuatro no puedo. Ajá. No, no puedo. De verdad, con dos, con mucho gusto y muy productivas, ¿qué te parece? Entonces, ya la otra persona dice, ay, ¿me marcó? Sí, claro. Entonces, las otras dos te las hago fuera, pero no puedo las cuatro dentro. Entonces, las personas que tienen tres en su personalidad, que son los que nacen en marzo y en diciembre, son personas que necesitan saber cuáles son sus límites. Porque es para que su creatividad siga, Dani. Ok. Porque si no, la creatividad, o sea, sí. Personas que nacen en diciembre y personas que nacen en marzo. En marzo, porque son tres. Marzo es tres y diciembre sumado dos se da tres. Dos y uno, pues. Así es. Entonces, esas personas necesitan empezar a conocerse, a establecer límites y saber dónde no perder y querer el control. Ok. Ok. Porque imagínate, una persona que nace en el mes tres, también tiene que ver el día, ¿no? Esta persona nació la segunda semana de diciembre. Entonces, esta persona, su liderazgo, si le dan manual, se lo puede aprender. Pero necesita que le digan, pero también tú puedes, este, sugerir, ¿ok? O sea, haz de cuenta que, wow, ya lo expandiste. Pero si tú le dices, nada más te basas en el manual, en el punto y la coma. Lo limitas. Lo limitas y dices, no, qué pena. Mejor me pongo de fórum. No me pongas al frente. Ok. Si va a ser así, qué pena. Ok. Sí. Ok. Ajá. Y los que nacen la segunda semana del mes de marzo o diciembre, son personas que dicen, a ver, aquí son más caprichosas, pues, ¿no? Entonces, hay que ver, es importante el día, el mes y el año, Dani, para poder leerles su cuadrante. Son cinco cuadrantes, el alma, la personalidad, el regalo, tributo, talento, lo que hay que seguir trabajando, o que le llaman vidas pasadas, y su propósito y camino de vida. Ok. Esos cinco, entonces, serían los aspectos que se ven de la numerología. Así es. Y esta persona que te decía que me dijiste, ¿por qué liderazgo? Es porque toda su numerología marca 10. Y es su primer número como líder. Entonces, si a esta persona lo limitan, olvídate, no produce, no su creatividad baja su rendimiento. Ok. Y puede entrar en cuadros de ansiedad o depresivos, porque es tres, pues, hay un tres aquí. Ok, muy bien. Pues, creo que, como dices tú, sí es algo que, de entrada, cuando me ha tocado ir a la parte de la numerología, pues, sí me he dado cuenta que, pues, coincide lo que, lo que uno es con lo que, con lo que es la fecha de nacimiento. Y de repente vemos todo eso y dicen, ay, es que, no, como dices tú, es una herramienta. Es una herramienta de apoyo. De apoyo. Ajá. Es una herramienta de apoyo para nosotros poder entender en dónde estamos o lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Entender cosas que han pasado, incluso, en años anteriores. Es como ahorita hiciste mención de que, de repente, en tal año, pudo haber pasado algo que se puede repetir este año. Sí. ¿No? Y. Y no es algo, no es algo. Malo. Malo. No. Porque, bendito Dios, en mi, en mi lista de, de pacientes, tengo psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, monjas, pastores. O sea, y yo digo, wow. Y yo se los repito mucho. Yo lo repito bastante. Esto es una herramienta. Ajá. Y, y mi guía también, mi teóloga, también, este, me encanta porque también esa parte, ¿no, Lili? Mientras tú no lo usas como una imposición. Y le digo, no, es que esto no es imponer. Es para que ayudar a la persona pueda mejorar y se conozca un poco más. Conocerse más. Sí, totalmente. Alguna vez me dijiste que era algo importante y que tú sugerías a tus pacientes, el, verse en el espejo. ¿Por qué? Ay, sí, me encanta esa parte. Me gustaría que le dijeras el por qué es importante vernos en el espejo, Lili. Sí, porque es reconocerte y verte día a día. Yo este ejercicio, cuando se los pongo y lo hago, yo los invito a que se vean el entrecejo. La mitad del entrecejo, porque ahí es donde imaginas que te estás viendo todo. O sea, quedarte así como que viéndote tú así. En el entrecejo. Ajá. Y te vayas viendo desde el pelo. El pelo, el nacimiento del cabello, la frente, las cejas, tus pestañas, el color de tus ojos. O sea, hay gente que me dice, no manches, tengo los ojos color miel. Y yo, ajá. Y previo a esto también me comentabas que haces un ejercicio en el que les pones la mano, algo así como. Que para que se conozcan la mano y que nos... Sí, que se dibujen. ¿Sabes la típica frase, no? Lo conozco como la palma de mi mano. Sí, así es una frase, decir, ay, lo conozco, como si nosotros conociéramos nuestra palma de nuestra mano. Sí, y los digo, ok, dibújame la palma de tu mano, le digo, ¿no? Ok. Entonces, al momento que le digo, ahora dibújame sin ver tu mano, dibújame tus líneas de tu mano. Y me dice, no. Tus huellas dactilares. No, pues es que no. Le digo, ya ves que no nos ponemos... Oye, por lo menos las líneas grandes de tu mano, ¿no? Y ni esas, si me pones a dibujar, no voy a saber dibujarlas, te lo juro. No, hay gente que no. O sea, hasta ahorita... Más o menos me acuerdo y ahí como... Tengo como una M, una estrella. Sí, ajá. Pero realmente no nos conocemos. Ese dibujo me ayuda mucho también a ver que la persona no nos ponemos atención, la suficiente atención. O los lunares. Hay gente que le digo, ¿cuántos lunares tienen? No sé. No sé. O sea, ¿cómo por dónde? Tengo pecas, o sea, cosas así que no se conocen. Entonces, está muy padre con la numerología, invitarlos a que se conozcan y a aprender a poner límites, Dani. Lo menciono mucho porque hay cosas que no dependen de ti. Es conocer tu límite que te enoja, que te pone triste, pero también que te pone alegre. Dónde sí quieres estar, donde dices no puedes estar, donde ser empático y firme. Así cuando te comparan, es que te parece tu mamá, es que tu papá. Y decir sí, ser empático con eso de escuchar, pero ser firme, decir sí, pero también yo puedo decidir. Claro. ¿Qué te parece? No, me encanta, me encanta. Y en la parte del perdón, Lili, ¿cómo podemos trabajar el perdón? El perdón. El perdón es una oportunidad maravillosa, fíjate. El perdón, yo lo veo primero conmigo. ¿Por qué la situación? Ay, es que son diferentes situaciones, Dani. Si estamos hablando del perdón hacia un abuso, que desafortunadamente donde primero vienes en la familia, es trabajarlo así con un terapeuta, pero el perdón primero dártelo a ti. ¿Por qué estás tan enojado por no poder ir a reclamarle a esa persona? Porque a veces aunque tú vayas y lo callas, exacto, y tú te quedas con esa culpa o esa angustia de que, o sea, a la torre no me protegieron en mi casa. Mi mamá sabía, mi papá sabía, mi hermana vio y nadie ni hizo nada. Yo no puedo perdonar esto. Pues no, realmente si sigues con esa negación, así no funciona. Es trabajarlo con un poquito más de objetividad y es ir a ver con un terapeuta la situación de esa parte. El perdón también con una traición. Me puso el cuerno mi novio, el hombre, me engañó mi amiga. O sea, mi amiga me traicionó. Pues laboralmente. Laboralmente también. O sea, me decían una cosa y salieron con otra. Entonces decir, a ver, ¿qué pasó? No, tú también hasta dónde permitiste esa situación. Y vuelvo a decirlo, es ser objetivo. Y es plantearte la situación de dónde empezó la traición, dónde no lo viste. Porque estás de acuerdo que a veces no queremos ver las cosas, ni queremos escucharlas. También fíjate que en la astrología, lo voy a complementar, cuando me llevo en su renacimiento, ese es otro mapa que se puede ver. Y ahí se pueden ver las traiciones. Con la hora de nacimiento. Con la hora de nacimiento. Las traiciones que te pueden hacer. Que te pueden hacer en ese momento. Porque no sé si has escuchado cuando dicen, Mercurio retrógrado, luna llena. Entonces, por ejemplo, ahora con Mercurio retrógrado, aquí hay que poner mucha, hay que tener cuidado con las letras chiquitas. Y no hay que adelantarnos o apresurarnos a que de alguna manera te apresures a hacer las cosas, cuando escuches esa parte. Cuando me llegan con la hora de nacimiento, ahí podemos ver situaciones. Entonces, ¿dónde te va a costar perdonar? Vamos a decirlo así. Ciertas situaciones y dónde te van a traicionar. Ok. Esa parte se me hace muy fuerte. Y el perdón para trabajarlo. Hay talleres, Daniel, ya. Hay unos talleres maravillosos que se llaman Espere, que son escuelas del perdón y la reconciliación. Oh, wow. Te dan un manual. Este es el perdón conductual, ¿ok? No tiene nada que ver con lo espiritual. Sí. Es conductual. Tú vas a 10 sesiones, 10 semanas, por 3 horas, así como una escuelita. Y van viendo diferentes puntos, cómo ayudarte a trabajar el perdón y la reconciliación. Ok. De verdad que los invito. Después te mandaré las imágenes. La información. Información, porque ahora en enero empieza un taller. Y es un taller que lo único que te cobran es el manual. Ok. Porque el manual es tuyo, va a ser tu diario. Y no siempre, Daniel. Nosotros somos las víctimas. Nosotros también somos victimarios. Sí, claro. Entonces, hay que ver en dónde. Jugamos ambos roles de repente, ¿no? Así es. Y una cosa nos ha llevado a jugar precisamente ambos roles. Ambos roles. Y hay que ver también en dónde te estacionas más. Si te estacionas más en el... En la víctima o en el víctimario. Así es. Y hay que aprender a verlo. Y desde dónde vas a perdonar. Lili, para cerrar. Me gustaría que nos dijeras cuáles serían a lo mejor esas... Ahorita que estamos iniciando este año, como dices, el 2024. ¿Cuál es la mejor forma o cuál es la mejor... Este, los mejores sugerencias que tú nos puedes dar para arrancar el año? Tres sugerencias que nos darías a todas las personas. Primero, de verdad, de que la lista que dejaste pendiente el 2023, que no te dé pesar, tráetela. Lo que no hiciste, pero acórtala. Yo te invito a que la acortaras en cinco. ¿Por qué? Para que la otra... Porque dices diez. No, cinco. Para que tengas otra mano con que sostenerte. Ok. Te invito a que hagas una red, una red de contención, Daniel. Que tengas a esos tres, cinco amigos que donde estés en una adversidad, vengan y de verdad te rescaten. Ok. Ok. Que de verdad... Porque en las adversidades vemos las oportunidades. Y que... Y por último, un chequeo médico, por favor. Un perfil hormonal, ver cómo está tu cortisol. De verdad, empezar físicamente a ponerle atención a la alimentación. Y algo productivo. Cantar, ejercicio, bicicleta, correr. Lo que te guste. Lo que... Donde tú te sientas productivo y realmente te sientas realizado. Esas tres cosas. Lili, pues como siempre, te agradezco muchísimo el poder coincidir. Te agradezco muchísimo el poder iniciar este año con... Pues con... Con esa sabiduría. ¿No? Con esos conocimientos que nos transmites. Pero sobre todo... Esa herramienta. Con esa actitud. Herramienta. Con esa herramienta. Así es. Pero sobre todo con esta actitud de poder buscarnos dentro de nosotros mismos que hay. Así. Porque todos tenemos muchas cosas buenas que nos ha costado trabajo explotarlas. Y creo que el mejor... Uno de los mejores propósitos que podemos tener es autoconocernos. Así es. Buscar todo lo bueno que hay aquí. Y sacarlo. Y sobre todo transmitirlo. Como ahorita decíamos. No nos podemos quedar con todos esos talentos. Que es uno de los... De los... Cuadrantes. Cuadrantes. Exacto. Así es. Y que para algo ese regalo que tenemos lo utilicemos como el mejor regalo para este 2024. Así es. Que sea nuestro mejor catalizador, energía, gasolina, como le quieras poner. Pero que este 2024 sea de verdad así lleno de bendición, de logros y empezar a materializar lo que nos encanta, nuestros sueños. Así es. Lili, que tengas un 2024 lleno de bendiciones. Sí. Igual a la gente que nos está viendo aquí en Guachapuri. Les deseamos lo mejor este nuevo año. Así es. Que todas las metas se cumplan, todos los objetivos se cumplan, pero sobre todo que tengan mucho amor, mucho que abrazar, mucho amor que dar. Y sobre todo que se cuiden mucho, mucha salud. Así es. Y su chispa divina que sigue encendida. Así es. Muchísimas gracias, Lili. Lo mejor hoy y siempre. Nos abrazamos. Claro que sí. Claro que sí.